Mire, no pueden pasar los recolectores de basura, porque han hecho un embudo allá. Claro, estacionaron como mal los autos. Claro, justo en la curva, y no se puede. ¿Hay alguien que los guíe a los turistas de cómo estacionar los autos? No, lamentablemente no. No hay cuidacoche, no hay nada. ¿Y usted cómo viene de ventas hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde qué hora está desde temprano? De las 10 de la mañana. ¿Cómo estuvo todo el fin de semana aquí arriba del parque? Bastante bueno, muy bueno. Más allá del clima, que por ahí estaba un poco nublado. Sí, pero vio acá el clima, siempre hace frío. Llega este horario que ya está fresco. Bien, pero hoy acompañó el sol. Sí, mucha gente de afuera. ¿Ahora está más concentrado que hoy a la mañana de gente? No, estuvo más o menos así parejo todo el día. Gente aprovechando las mesitas. Aflojó un poquito de 13 y 30, 14 y 10, más o menos. Pero después muy bien. De Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. ¿Siempre viene seguido a Tandil, no? Y una vez por año, cuando vinimos de Mar del Plata, pasábamos. ¿Ahora está de pasada también para Mar del Plata? No, vinimos especial para Tandil. ¿Cómo encontró la ciudad? Cambiada, linda. Muy linda. ¿Crecida? ¿Cómo la ve año a año? Sí, así. Está hermosa, está hermosa. Hoy los está acompañando el sol porque generalmente es un poco de frío. Igual, venimos del calor y es un frío bárbaro, pero está hermoso. Está hermoso. ¿Comiendo algo rico también aprovechan? Y vamos a ver si podemos comer algo en la noche. Todavía no comí nada. Llegaron. Hace un ratito llegué, sí, sí. Tienen que hacer mucho ejercicio a la tarde, subir mucha escalera. Claro, eso. Está rica picada. Por eso vamos a comer una regia picada a la noche, sí. Si Dios quiere. Unas primas, pero... ¿Y la prima es de acá? No, son de Mar del Plata. Bien. Y otra en la cárcel. Vamos a preguntar a la prima que es la que no es Tandilense. ¿Cómo se llama? María Carmen. María Carmen. Me imagino que no es la primera vez que viene acá. No, no, la verdad que no. Bueno, y aprovechando este fin de semana, Nargo. La verdad que sí, es Trollage. Lo estamos a poner. Un poco de lluvia, del fresco. Ustedes disfrutan. Igual hoy está linda. Ah, sí, a full. Así que sí, hermoso. Un poco el viento. Claro. ¿Qué otro paseo han estado haciendo? No, no mucho porque en realidad vinimos a un cumpleaños de una de las primas ayer. Aprovechando. Y después, bueno, a la noche un ratito casi, ¿no? Ah, bien. Y yo la primera vez, pero bueno, y hoy vinimos a recorrer un poco. ¿La lleva es buena guía turística, la prima? Sí. Muy buenos que nos traen. Ah, yo soy la prima más vieja. Ah, usted es la prima. Bueno, ¿qué le ha parecido a la ciudad? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, yo vengo seguido. ¿También de Mar del Plata es usted? No, yo soy de Valcarce. Ajá. Vengo muy seguido porque tengo mis primos acá, así que vengo muy... Hoy el solcito acompañando. Ah, hermosísimo. La verdad que está hermosísimo. ¿Usted también fue al casino? ¿Cuál fue un poco el recorrido que ha hecho? Bueno, no me hagan hablar. Sí, al casino voy siempre. Ajá. Bueno. ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Cómo le fue? No, no, gané. Ah, bien. Gracias a Dios gané. Eso es importante. Bueno. No, me gusta, viste, ir de vez en cuando a tirarme unos pesitos. Soy vieja sola. ¿Qué voy a hacer? Otra no me queda. Viajo. ¿Qué otro recorrido? ¿Después van a salir a cenar? ¿Qué es lo que van a hacer? No, no, no vamos a las casas de los primos nomás. No. Por ahora vamos a... Por la tarde. Por la tarde nos lleva ahora mi prima a dar una vuelta y después cada uno va para donde quiera ir. Ajá.